La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha viajado a Ciudad Real para firmar junto con la alcaldesa de la capital, Rosa Romero, el documento de deslinde de las líneas límite municipales entre dicho ayuntamiento, el Instituto Nacional Geográfico y la localidad vecina de Corral de Calatrava. Aprovechando su estancia en la capital, García de la Calzada ha acudido a visitar una vivienda que se está reformando dentro del plan de rehabilitación de viviendas públicas que se impulsa desde el Gobierno de Cospedal. De un lado en la rehabilitación de las viviendas públicas, de aquellas viviendas que pertenecen a la Junta de Comunidades que han sido pagadas por todos los castellanos manchegos y que estaban desocupadas y en mal estado, hemos emprendido importantes rehabilitaciones que nos van a permitir entregarlas a las familias que necesitan un hogar en unas condiciones de habitabilidad adecuadas. Hemos invertido casi 10 millones de euros en toda la legislatura en arreglar, en reformar más de mil viviendas públicas. Por otro lado, el plan de rehabilitación también está ideado para los propietarios de viviendas que quieran mejorar sus casas en el ámbito de la eficiencia energética, con una novedad de cara a 2015-2016 que reside en el aumento de las subvenciones, llegando a cubrir hasta el 50% de la obra e incluso en casos de accesibilidad hasta el 65%, para lo que se cuenta con un presupuesto de 18 millones y medio de euros. Estamos desarrollando una importante labor de rehabilitación ayudando a los ciudadanos castellanos manchegos, a las comunidades de propietarios, a rehabilitar sus viviendas, sus comunidades, a través del sexto plan de vivienda de Castilla-La Mancha que prevé una importantísima inversión para el año 2015-2016 de más de 18 millones y medio de euros. García de la Calzada resalta que a través de esta mejora del plan de rehabilitación también se pretende potenciar la reactivación del sector de la construcción creando empleo.